Ante la inminente llegada del invierno, las autoridades del departamento se preparan para evitar que se registren emergencias en esta región. La zona que está en alerta es La Mojana, por lo que los organismos de socorro y la administración departamental adelantan trabajos en esta región. La idea es preparar las instituciones que hacemos parte de este comité departamental de riesgo, mediante un plan de acción que es argumentado entre todos, que se suministra por parte de todas las instituciones, se suministra la información, se suministra también la disponibilidad que tienen ellos de hacer sus aportes por parte de la infantería de marina, la disponibilidad de sus carros tanques, de sus hombres, de sus diferentes medios para movilizarse, y de las demás instituciones, como la Cruz Roja, la Defensa Civil, preocupados porque inició la temporada de lluvia y según las alertas del IDEAM se podría configurar el fenómeno de la niña. Con respecto a las inundaciones por desbordamiento de arroyos en los municipios de Cincelejo y Corozal, el funcionario dijo que los comités municipales adelantan labores de limpieza. En Cincelejo hay una maquinaria amarilla del departamento de Sucre, la cual se ha utilizado para limpiar algunos arroyos y ellos también tienen los mecanismos para hacer esta limpieza, con la comunidad también lo están haciendo, entonces esperemos que no suceda ningún taponamiento de arroyos que pueda ocasionar inundaciones. Las autoridades y organismos de socorro aseguran tener todo listo para enfrentar cualquier tipo de emergencia invernal, aunque esperan que el fenómeno de la niña no ocasione estragos en este departamento. Telenoticias, para estar bien informado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!